Bueno, bueno, el titular Paisanos de Illa Wow, habéis visto ese titular este fin de semana Joder, es que os lo decía antes Y es verdad que pasan tantas cosas que a veces Eh, mira que vemos burradas, eh Mira, mira, público justo le ha hecho un tremendo impuesto perfecto Este fin de semana, de repente El español Coge, que además yo lo vi aquí Estaba con mi chico y le digo Paisanos de Illa, o sea que Paisanos de Illa Que son del mismo pueblo, o que coño Paisano en León, le llamamos a una persona Que es paisana, quiere decir que es de León Le digo, es que pasa paisano o paisana Pues vale, pero esto era un poco absurdo Público, como veis ya lleva la noticia en el Tremendín Un artículo del español Ha desatado la polémica en las redes sociales No precisamente por su contenido Sino por su rebuscado titular Mayra Daga era el titular y Felipe Recio Paisanos de Illa Cobraron de Sanidad 263 millones Y pagaron 1,9 millones Al novio de Ayuso Este era el titular, vale A muchos les sorprendía el Paisanos de Illa Por su propensión en relacionar a Salvador Illa Candidato al PSC Con los protagonistas de la noticia Meten a Illa en el titular porque son paisanos En concreto de la misma provincia De una localidad a 30 kilómetros de la de Illa Y que ni siquiera está en la misma comarca Y además, luego Dentro del texto, ni siquiera Lo desarrollan De hecho, no llega a aparecer Illa En ningún momento Es muy fuerte esto O sea, es que la edad dorada del periodismo Pero de lluvia dorada Porque nos mean en la cara todo el rato Verdaderamente, eh Decís por aquí Es que este titular Este titular es acojonante, vamos Decís que el clickbait Pero un clickbait de manual Y claro, las reacciones Imaginaos, todo el mundo diciendo Meten a Illa en el titular Porque son paisanos en concreto De la misma provincia De una localidad a 30 kilómetros de la de Illa Esto de paisanos de Illa Va directo al curso de ética periodística Como ejemplo de manipulación Tan obvia que da risa Paisanos de Illa Yo soy paisana de mi ley Muy a mi pesar Y que español Claro, me gustaría como que ahora Empezaran a juzgar ya directamente Como por provincias, ¿no? En plan, no Un paisano de Mañueco Ha robado dinero Bueno, en ese caso A lo mejor sí que afectaba a Mañueco, ¿no? Un paisano de no sé qué Alcaldesa del pueblo Resulta que robó dinero Es acojonante Claro, Anjoca dice Yo ya soy paisano de Marina Ella de León Y yo de Gijón Nos vemos paisa Pues ya sabes Si yo hago algo, Anjoca Será tu culpa también Paisanos de Illa Cabeza de cartel en el FIP Es que sí Es tan fuerte Es tan fuerte, ¿verdad? Todo lo que estamos viviendo Últimamente Está siendo Está siendo muy divertido La verdad Spanish Revolution Spanish Revolution